Bueno, continuamos en 100% de básquet. Tenemos que hablar, por supuesto, de lo que fueron los partidos correspondientes esta semana, del club ciclista olímpico y también de las fusiones, porque tuvieron actividades. Como decíamos, Kimsa tuvo que perder para demostrar que son humanos los muchachos. Ya parecieron unas máquinas. ¿Qué quieren que les diga? No, también lo que sucede con Kimsa es que tiene más que asegurado su primer puesto. Quedaban cuatro partidos, ahora quedan tres. Puede bajar el pie del acelerador, ¿no? Yo creo que lo va a hacer. No hay que sorprenderse de que Kimsa pueda volver a caer sin cesurar y sin brucino. Creo que va a apelar más a tratar de darle descanso a algunos jugadores. Se viene la parte más linda de la temporada, en donde va a tener un poco de descanso también, porque va a saltearse directamente a playoff, va a haber reclasificaciones y todo, pero no va a ser normal. O sea, mejor dicho, vamos a naturalizar más esto de que vaya a perder estos últimos partidos. Puede suceder, puede pasar. La ramelaneta bajó de quinta a fondo, ahora va en cuarta, regulando. Ha puesto punto muerto y el auto va. El auto va solito. El auto va. Claro. Ahora, va a tener que volver a ver cuando empiecen los playoff. Claro. Cuando ya vaya en su vida ahí, vamos a meter de nuevo en quinta a fondo, ¿no? Es verdad, sí. ¿Qué es usted? Tiene un margen. Tiene un margen, como bien indican ustedes, porque se ha clasificado primero, incluso hace varias semanas atrás. Ha sido algo récord para... Y ojo, que hay un récord suelto por ahí, cortesía de Hoops, que lo tiene Ben Hur, de Rafaela. Vamos a volver a repetir, era el equipo donde el EUTF salió campeón. Filip también. Filip Loke también. En cuanto al porcentaje de victorias de la temporada. Y Kimsa puede llegar a batir ese récord, que tiene más o menos entre 20 y 18 años el récord. Así que, un dato no menor. Bien. Bueno, para romper este récord mencionado, tiene tres chances, porque en el día de mañana, viernes 10, se medirá ante Platense en calidad de visitante, Vicente López. Luego regresa a su casa, regresa al Estado de Ciudad, para verse las caras ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia, el próximo domingo 19. Y para concretar esta fase regular, como así también el mes de mayo, el próximo 23, en la cancha de Kimsa, recibiendo al ciclista olímpico. Tenemos imágenes de lo que fue el partido de ayer. Como decíamos, era el templo del rock, la derrota de Kimsa. Ahí está, 91 a 66. La victoria para Obras. Las imágenes... Con él... Sí. Con este extranjero, de Obras Sanitarias. Uf, qué bombazo. Hablamos de Andrés Pait. Ahí no tiene. Terminó con 30 puntos y 8 rebotes. Y es actualmente el que mejor promedio de puntos por partido tiene en la temporada, con 18,6. Se abrió la defensa y castiga otro... Nuevo refuerzo. Nuevo refuerzo. Exactamente, del equipo... El ciclista olímpico, amigo. 21,3 el récord para los rockeros. Kimsa, 29,6. Luciendo ahí, en la cima, en soledad, en el primer puesto de esta edición. Veremos cómo finaliza la falla regular. Bueno, damos vuelta a la página. ¿Cruzamos al este? ¿Cómo es? De Santiago a Saliste. Ahí está. Ahí cruzando el Río Dulce. Vamos a ver qué pasó con el club ciclista olímpico. Tenemos las imágenes, el resumen de lo que ha acontecido, Ciro, en lo que fue una nueva derrota. Lo voy a poner en apuro a Ciro Gutiérrez Simón. A ver, a ver, a ver. Si ganaba olímpico, ¿seguía Leo o no? Para mí es que seguía. Vos dices que sí. Sí. Para mí es que no tenía que perder, dejar pasar ningún punto hasta la fase regular. Es más, te digo que si no perdía y finalizando la fase regular continuaba. La dejo ahí. Bueno, en este compromiso que estamos viendo en pantalla, se han llevado todas las luces. El duelo interno entre justamente Carabalí, que está en su prime, y el reciente refuerzo, como lo es, Hubs. La verdad que un partidazo. Para mí ha ganado el duelo Carabalí. Para mí ha ganado el duelo Carabalí, pero la verdad. ¿Cuántos tapones de Bryan? Bryan, la verdad que no lo tengo a mano. Ya lo vamos a asojar. Pero se destaca, ¿no? Sí, se destaca. Lo que destacamos de Hubs es que ha obtenido 12 rebotes, con lo que significa obtener esa cantidad de rebotes ante un Carabalí, ¿no? Pero la verdad que esto no ha alcanzado, no se ha contagiado también el equipo. Tengamos en cuenta que Olímpico tenía tres bajas. Sanzotera, Patricio Tavares y Romano, de último momento. Romano, que para mí es el Messi del ciclista olímpico. Ah, bueno. Sí, la verdad que sí. El Cavani, como ya lo he dicho. Ah, bueno, claro. Ah, no, Romano es la verdad que te salva a todas, te salva a todas Romano. Sin Romano es más difícil para Olímpico ganar los partidos. Mirá si decía el Michael Jordan de los Bulls. Es mucho, es el Anthony Edwards. Y de ahí era complicado, ¿no? La verdad que sí. Salvando las distancias. Sí, sí. Se nota, ¿crees, Ciro, que en los jugadores se está notando esto de, se notaban estas tensiones? ¿Crees que influye? ¿Crees que ahora pueda verse otro Olímpico? Para mí que puede mejorar la cuestión. Se notaba mucha, que se reprimían algunas emociones, para mi entender. Quizás también mostrando la profesionalidad, ¿no? El hecho de que se estén mostrando el malestar, el de convivencia, algo negativo. La verdad que ha sido un partidazo. Romano, jugador potrillo arengo, la verdad que también un partidazo. Pero estas cuestiones no han alcanzado, no han sabido cerrar los cuartos. La verdad que un partidazo en los cuatro cuartos. Pero se llevó la victoria al conjunto de corrientes. Si gana el próximo partido el Club Ciclista Olímpico, jugando lindo, con una amplia ventaja, yo te digo, sí. No, igual creo que Olímpico, lo hemos dicho antes. La atendieron bien los chicos. Ha dado muchas ventajas con, bancándolo perfecto, ha jugado un solo partido. No sé si ha estado como seis meses en Santiago. Sí, la verdad que sí. Mucho turismo. No sé si ha sido la decisión sostenida por Leo, que de por sí puede haber sido una mala decisión. Banchard no está a la altura de la Liga Nacional. Me parece que Nunea puede destacarse más. Y Hughes me parece que es un lindo hallazgo de Olímpico porque rinde, porque es el peso en la pintura que le hacía falta, que también le puede dar descanso a Philippe y dejarlo incluso jugar con un solo cinco, con Hughes me parece que es suficiente. De hecho, creo que el quinteto que ha ingresado en Olímpico frente a San Martín eran cuatro perimetrales y Hughes. Entonces, te da otras ventajas, tiene otro oficio y se siente en Olímpico. Sí, la verdad que sí tiene varias funciones, como vos dices, porque no solamente es un interno de pura cepa, sino que es muy atleta. El coche pelotas, defiende, sube y baja. La verdad que le pegaron en la tecla la dirigencia. Mejor tarde que nunca. Sí, mejor tarde que nunca. Vamos a decirlo así y que esté afilado para playoff. Así es. Totalmente. Bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, a lo que van a ser los próximos encuentros, como decíamos, del Club Ciclista Olímpico. Ahí está la tabla de posiciones de lo que es la Liga Nacional de Básquet. Kimsa liderando, como decía Ciro, en lo más alto. Se ha ido por el Instituto, tercero Olímpico, cuarto Boca, quinto Obras, sexto Platense, que va a ser rival de Kimsa. Entre Olímpico, Boca, Olímpico, con respecto a Boca y Obras, y también se suma Platense a esto, lo separan apenas. Olímpico tiene un partido de más, pero incluso va a estar apretado ese puesto, porque Olímpico está entre los cuatro mejores y tiene tres soplándole la espalda. Y el próximo compromiso es ante Platense. El próximo 17, el corriente mes, va a ser este encuentro en la ciudad de la banda. Clave. Partido clave. Así es, así que veremos qué sucede con esto. Y atención también a los últimos puestos, porque en estos tramos de la competencia, la permanencia se juega entre Comunicaciones y Unión. Y una buena noticia para Argentino, que lo tenemos a Guillermo Alviende ahí, que la verdad que ha acelerado las cuestiones con el ingreso de Adrián Capelli también. Se está zafando, está saliendo. Está despegando de poquito. Así que ojalá que continúen por el mismo camino. Bueno, hay un poco de actualidad. Ganó Atenas, ¿eh? Sí. Ganó Atenas. Parece que vuelve. El equipo de José Montero. Sí. Que pasó a los cuartos de final. No va a tener para nada fácil lo que sigue, pero es espectacular la campaña de Salta Basque. Totalmente. Pero el próximo programa vamos a ir hablando un poco más de los representantes santiagueños, porque lo tenemos a Víctor Bucajal en Suardi. Lo tenemos a José Montero, lo decimos en Atenas. Así que tenemos representantes también ahí en Liga Argentina de santiagueños. Bueno, nosotros hacemos una pausa porque ya nos está esperando aquí nuestro invitado y en instantes vamos a hablar con un árbitro. Pausa y ya volvemos.